El 18 de julio del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió decretar este día como el Día Internacional de Nelson Mandela, como reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura de la paz y la libertad. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918. Fue abogado, activista político contra la apartheid y el primer presidente negro de Sudáfrica, durante un mandato de 5 años que tuvo lugar entre 1994 a 1999. Este gran hombre logró algo que para muchos era un imposible, que fue la reconciliación nacional de su país. Logró darle voz a todas las víctimas de crímenes cometidos durante el régimen de la apartheid, por medio de lo que él llamó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. En realidad, la base de todos los discursos de Mandela se centraban en la paz y el perdón, que se debían mutuamente a la raza blanca y negra de Sudáfrica. Es más, una de sus frases más famosas dice lo siguiente, Los valientes no temen al perdón, si esto ayuda a fomentar la paz.